Sin mente para pensar, sin voluntad para romper, sin voz para llorar con dolor, nacidos de Dios y vacío, ustedes sellarán la cegadora luz que plaga sus sueños, ustedes son la vasija, ustedes son el caballero hueco. Capítulo 1 Nacido de Dios y el vacío Esta historia comienza en un hospital, en este hospital estaba sucediendo algo curioso ya que una familia por 6 años consecutivo acaba de llegar debido a que la madre ya había tenido 5 embarazos previos. La mujer era Rita Elour madre de 5 hijas y recientemente de un niño junto a ella se encontraban su esposo el señor Lin y sus 5 hijas Lori, Lenny, Luna, Luan y Lin JR de las 5 chicas. Estaban completamente emocionadas por la llegada de su nuevo hermanito al principio, estaban algo decepcionadas de que no fuera una niña ya que sus padres habían comprado muchas cosas de niñas, pero rápidamente cambiaron su decepción por alegría ya que, se imaginaban las diversas cosas que podían hacer con un hermano las niñas. No podían esperar a que su hermanito, se les fuera entregado y divertirse Lori, al ser la mayor y teniendo solo 5 años, en enseñarle la casa y jugar a la casita Lenny por otro lado, quería ponerle ropa linda de bebé ya que las menores Luan y Lin, parecían no gustarle los vestidos que ella le parecían bonitos. Luna que solo tiene 3 años estaba pensando en aprendido para que su hermanito durmiera buen por las noches Luan, se movía de un lado a otro con energía, pensando en que bromas podría hacer con su hermano ya que, aunque solo tenga 2 suele ser muy traviesa y Lin JR solo estaba riendo divertidamente mientras mordisqueaba su pequeña pelota de juguete Lori. Cuando llegaran con nuestro hermanito, dijo la pequeña rubia de 5 años esperando impacientemente Rita. No deben de tardar querida, dijo con una sonrisa estando acostada en la cama del hospital Lenny. Pero hemos esperado así de mucho, dijo abriendo sus brazos ampliamente expresando infantilmente el largo tiempo que han esperado la llegada de su hermano a la familia. Río un poco por lo dicho por la pequeña rubia hasta que un doctor entra a la habitación con un rostro algo inquieto doctor. MMMM familia Loud, pregunto mirando a cada uno de los integrantes de la familia como si. Estuviera buscando algo Rita. Si doctor, pregunto algo incómoda por la mirada del hombre parecía que estaba viendo a su familia como unos fenómenos o algo doctor. Yo. Debo de decirles algo, dijo de manera algo dudosa los padres de familia pensaron en lo peor que algo le había pasado al bebé. Ese pensamiento les dio un dolor en el corazón Rita. N no le sucedió nada malo al bebé, pregunto la madre de familia preocupada por su hijo recién nacido doctor. Realmente no sé cómo decirles esto, dijo con incomodidad tanto en su voz como la expresión en su rostro Rita. Oh Dios mío él. Él está, dijo entrando rápidamente en pánico mientras sus esposo se quedó en silencio sudando frío. La actitud de sus padres hicieron que las niñas se empezaran a asustar y las más conscientes de su entorno se empezaron a preocupar por su hermano ya que lo habían mencionado doctor. No, no es eso. No es eso, dijo rápidamente para calmar rápidamente a la madre de familia pero cuando lo dijo por segunda vez pensó para sí mismo que esa hubiera sido mejor lin señor. Entonces que es, dijo el calvonarrizón de la familia doctor. Puedo hacerle unas preguntas, dijo mientras veía su tabla de notas Rita. Por supuesto, dijo algo confundida doctor. El método de concepción fue natural o fue por inseminación, dijo tomando nota de lo que estaba a punto de decir los Lord Lin señor. Na natural, dijo algo avergonzado por lo que preguntó el doctor doctor y usted es el padre, dijo mirando tanto al señor Lin como a Rita Lin señor. Por supuesto que lo soy, dijo con algo de molestia por lo dicho por el doctor aun que luego le dio una mirada rápida a Rita Rita. Doctor por qué pregunta eso, dijo después de darle una mirada molesta a su esposo por lo que insinuaba doctor. Tengo que estar seguro, dijo algo dudoso mientras tomaba nota doctor. ¿Alguno de ustedes es algún descendiente de la raza de los insectos o ha interactuado con uno, dijo mirando a los dos adultos los cuales parecían asqueados por la insinuación Rita barra Lin señor. No, dijeron firmemente con el señor fruncido para los que no estén enterados en este mundo no solo los humanos han obtenido la capacidad de razonar una de estas rachas fueron los insectos aunque la gran mayoría solo son bestias salvajes y violentas. Son contadas las razas de insectos que son conscientes e inteligentes como son las mantis en royal walks. La presencia de insectos conscientes es mínima y debido a la zona boscosa en la que se encontraban había en muchos insectos salvajes lo que provoca el odio y repulsión hacia estos y más hacia los que realizan un matrimonio interespecie. ¿Y los híbridos de estas parejas doctor? Cuando hizo el ultrasonido no detectaron algo extraño algo que no debería estar ahí, les pregunto a los padres con curiosidad Lin señor. No pudimos hacerla debido a que una de nuestras hijas sufrió un pequeño accidente, dijo recordando como Lori volvió a casa con el cuerpo lastimado después de proteger a Helen y de unos niños abusivos Luna. ¿Por qué hace esas preguntas donde están mi hermanito? Empezó a sonar preocupada su pequeña mente infantil, le decía que su hermano estaba en problemas por las cosas que preguntaba el doctor doctor. Les podría pedir que sacarán a sus hijas este es un... Tema delicado, dijo buscando las palabras exactas para darles la noticia a los padres de familia Lori. No, dijo firmemente Rita. Lori, le dijo a su hija mayor Lori. Queremos saber que le pasa a nuestro hermanito, dijo firmemente a lo que fue respaldada por sus hermanas menores Rita. Bien, dijo después de todo tendrían que llevar a su hijo a casa y las chicas se enterarían tarde o temprano Lin señor. ¿Qué es lo que tiene nuestro hijo doctor? Dijo queriendo la verdad sin dar más rodeos doctor. Él tiene... Deformidades, dijo resaltando un poco cuando la palabra deformidad es Lori. N no hay problema verdad mamá y papá dijeron que tuve problemas cuando era bebé pero yo ya estoy bien, pregunto algo nerviosa aún recordaba las fotografías donde tenía el cráneo deformado y demás anormalidades cuando era bebé supuso que su pequeño hermano tendría algo parecido pero con amor y cariño de hermana mayor lo ayudaría a sanar mejor doctor. No es eso, dijo sabiendo a lo que se refería la pequeña rubia después de todo revisó el historial médico de la familia para averiguar sobre las posibles anomalías doctor. No sé por dónde empezar, dijo para darle un suspiro de pesadez doctor. Será mejor que lo vean por sí mismos, dijo abriendo la puerta de la habitación de la puerta sorprendentemente entro caminando un pequeño niño no más grande que Lin JR. Era sorprendente que un pequeño ya pudiera caminar así pero eso no fue lo llamativo y lo más preocupante en su cabeza. Estaban sobresaliendo dos cuernos de color blanco desde su cabeza los cuales parecían juntarse con el cabello más blanco que la familia Loud había visto. Pero lo que más aterrador del niño no eran los cuernos sino los ojos o más bien la falta de esto solo habían dos cuencas vacías totalmente oscurecidas en un negro absoluto que resaltaba debido a la pálida piel tan fina como la porcelana. El pequeño niño estaba usando una sábana de color oscuro ocultando su cuerpo desde el cuello hasta los pies Lin JR. ¿Qué es eso? Dijo asustado debido a los ojos vacíos carente de vida y emoción doctor. ¿Ese es su hijo? Dijo de manera calmada o más bien lo más calmado que pudo doctor. Hemos ocultado esto lo más posible para que no causará pánico por el lugar pero no sé cuándo durará, dijo de manera seria mirando a la pareja de adultos Rita. ¿Qué tiene mi hijo? Dijo asqueada ante lo que veía doctor. Como dije tiene muchas deformidades, dijo para aclararse su garganta y empezar a leer el diagnóstico médico del varón low doctor. Su cráneo tiene dos protuberancias en forma de cuernos o astas que salen desde su cráneo, como puede ver carece de ojos y párpados pero parece totalmente consciente de su entorno, leyó el informe del diagnóstico mientras los adultos estaban espantados aunque las niñas estaba algo confundidas e inquietas por la mirada vacía de su hermano doctor. Pero eso no es lo peor, dijo de manera seria mientras los adultos lo miraron incrédulos Lin señor. ¿Peor que puede ser peor que eso? Dijo mirando al doctor doctor. Esto, dijo agachándose un poco para mover la tela que cubría el cuerpo de Lincoln dejando a la familia perplejo su cuerpo era negro, negro su hijo es negro negro. Desde el cuello hasta los pies la piel de chico era de color negro pero piel era extraña si no lo vieras bien parecía que su cuerpo estaba hecha de sombras oscuridas pero debido a la luz y a la cercanía en la que estaba vieron que su piel era una coraza de color negro como si fuera alguna clase de armadura o más bien el cuerpo de un tipo de insecto doctor. Hicimos unas radiografías y los resultados fueron curiosos, dijo mientras la familia aún estaba en shock doctor. Lo único que se mostró en la radiografía fue su cráneo junto con sus cuernos probamos varias veces por su había algún error y nada, el único hueso de su cuerpo es su cráneo, dijo tomando una radiografía el cual efectivamente solo estaba el cráneo del niño doctor. También intentamos sacarle sangre tardamos un par de minutos debido a que actuó de manera violenta al pensar que lo intentamos lastimar y cuando pudimos inmovilizarlo no pudimos extraer nada, dijo algo molesto por eso debido a que a pesar de ser un recién nacido el pequeño fue muy escurridizo doctor. Por su apariencia diría que independiente de alguna clase de insecto aunque ustedes afirman que no es así, dijo mirando a los louts rita. No, no lo somos, como este es posible, dijo incrédula y asustada por lo que estaba sucediendo doctor. Bueno hubo un par de casos hace unos años un par de niños nacieron con características similares a las de su hijo, dijo recordando dos casos en los cuales dos niños también nacieron con características similares hace unos 5 y 3 años lin señor. Y que se supone que debemos de hacer con esa cos, antes de que pudiera terminar una voz alegre los interrumpe Lenny. Hola hermanito soy tu hermana mayor Lenny, dijo con una gran sonrisa mirando a su hermanito quien la leo la cabeza Lenny. Oh cierto aún estás chiquito y aún no sabes hablar pero no te preocupes tu gran hermana mayor te ayudará, dijo con una sonrisa radiante para luego abrazar a su hermano el cual solo parecía confundido por las acciones de la joven, aunque era difícil de saber debido a su rostro sin expresiones en eso lin jr se acerca gateando hacia su hermanito y Lenny Lenny. Oh ella es Len tu hermana mayor aunque tu pareces más alto, dijo mirando a su hermanita quien gateaba a la pequeña Lenny. Detuvo su avance hasta quedar enfrente de su hermano menor para después difícilmente levantarse y caminar en dos pies hacia su hermano. Puso sus pequeñas manos en su costado en una pose de soy tu hermana mayor, aunque en verdad parecía avergonzada de que su hermano menor pudiera caminar mejor que ella, aunque el albino puso una mano en la cabeza de la castaña empujándola un poco lo que la hizo tambalear Selenny. Ah que adorables, dijo mirando a los dos pequeños jugar mientras que Lin trataba de abalanzándose sobre el albino, pero este la detuvo con una mano en la cabeza haciendo que Luan se ría por esto Luna. Pues se ven algo divertidos, dijo con diversión mirando a sus dos hermanitos menores en una pelea de hermanos Lori. Supongo que será algo interesante tener a un hermanito, dijo con una ligera sonrisa mirando a su hermana Lin. Intentar imponerse como la hermana mayor después de ese momento los años han pasado 12 para ser exactos a lo cual la familia ha cambiado mucho por el paso del tiempo Lori Lowe de 17 años una experta golfista y adicta al teléfono, suele ser bastante mandona pero cuando tienes una familia como la suya es algo natural tener que mantenerlos controlados aunque también es bastante sobreprotectora con sus hermanos debido a que suelen molestar a su familia respecto a la apariencia de su hermano menor Lenny Lowe de 16 años. Sigue siendo una rubia muy inocente y algo torpe continuo con sus gustos de la moda para en un futuro ser diseñadora de moda siendo su hermano menor su mejor modelo al cual quiere mucho Lunarwood de 15 años, ella después de un concierto de rock devolvió una muy fanática de este género haciendo una banda junto con sus amigos los cuales tenían cierta fama en la ciudad debido a que tenía cierto carisma entre los chicos de su edad pero eso si sería una de las más violentas para cobrar venganza una vez casi le cambia de género a un chico quien intentó propasarse con sus hermanas menores Luan Lowe de 14 años la cual se volvió una bromista sádica y cruel amante de los chistes malos aunque eso no le quita su dosis de buena hermana intentando que todos estén felices aunque debido a la falta de expresiones faciales de su hermano se le hace muy difícil Lin JR de 13 años ella se volvió una deportista bastante activa y ruda ya que a ella no le gusta perder incluso con su familia pero eso no dice que sea mala del todo ya que quiere a su familia aunque es mala con las palabras y se avergüenza en decírselos Luquilou de 11 años una pequeña gótica amante de la poesía y la malas telenovelas de vampiros, su familia siempre se olvida de ella haciendo que sea bastante solitaria pero su hermano encuentra la manera de animarla, una cosa curiosa de ella es que ella venera a dos de las deidades de los Godshakers, los Godshakers son buscadores de dioses los cuales van en busca de ellos conocieran dioses aunque bueno muchas de las deidades que veneran los Godshakers son algo Cuestionables Godshakers, ella es una diosa dijo apuntando a una estatua de un ser femenino ser con cuernos vistiendo una cava y una especie de lanza Godshaker, él es un dios dijo apuntando a una estatua de un ser parecido a una babosa Godshaker, ese arbusto de ahí dijo apuntado a un gran arbusto Godshaker, es el dios arbusto dijo firmemente bueno dejando de lado los cuestionables métodos de los buscadores de dioses, las deidades que venera la pequeña gótica es Grimmunser el cual aparece cuando un lugar está destinado a caer en la desgracia aunque muchos pensarían que la pequeña Luki venera a este ser por ser única y diferente, lo cierto es que ella lo venera para que este nunca aparezca ya que a pesar de lo fría que aparenta quieren mucho a su familia y la otra deidad que venera es la máxima deidad que los Godshakers venera El señor de las sombras también conocido como el dios de los dioses esta deidad gobierna sobre todo ya que los Godshakers han afirmado varias veces que entre todos sus dioses ninguno iguala al poder del señor de las sombras ya que incluso Grimm sirvió una vez bajo el mando del dios de dioses pero volvamos a la familia Lola 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 de 10 años es una pequeña rubia amante de los animales la mecánica y la suciedad siendo más como la mascota de la familia debido a que suele actuar como un animal siendo bastante criticada por sus familiares por su forma de actuar aunque su hermano parece agradarle su forma de actual y suelen cazar animales juntos Lola Lola de 10 años gemela de lana ella es una pequeña diva amante de los concursos de moda ella suele ser bastante mandona y maliciosa pero en unas cuantas ocasiones se puede ver que no es tan mala persona si se trata de ayudar a sus hermanos Lisa Lowe de 9 años una niña genio la cual una de las mentes más brillantes del mundo pero debido a eso es bastante cerrada emocionalmente y rara vez hace sus hermanos les resulta adorable el como es Lili Lowe de 8 años una niña bastante alegre y entusiasta la cual es amante de la pintura aunque tiene un problema con quitarse la ropa a menudo y por último nuestra querido protagonista albino llamado Lincoln este ahora tiene 12 años y sigue igual realmente no cambio en términos de aspecto ya que solo ahora es un poco más grande pero tiene casi el mismo tamaño que Luke y él sigue teniendo su cara inexpresiva lo cual le ha dificultado a su familia saber su estado de ánimo además del hecho que nunca habla lo cual varias veces les ha hecho pensar a su familia que es mudo aunque en algunas ocasiones lo han oído cantar pero nunca lo han visto en si la vida para la familia no fue fácil ya que cuando la noticia de que el varón de los Lowe nació con características de insecto llevo a la esparció de rumores algunos dicen que Rita tenía un fetiche con los insectos otros que ellos son descendientes de insectos y otros más raros como que ellos son insectos disfrazados la familia se molestó por eso los padres por los falsos rumores que se difundan por su persona y las niñas por lo que decían de su hermanito lo cual en su mayoría de veces resultó en una discusión llena de insultos o incluso violencia si alguien se encontraba molestando al pequeño niño Lowe actualmente la familia estaba en la en una de sus muchas clases que tenía para que su hermano mostrara más emociones Lenny vamos tú puedes sonríe dijo haciendo una hermosa sonrisa esperando que su hermanito lo copiara Lincoln él se le quedó viendo con su mirada sin expresiones Lenny está bien no te apresures dijo con calma poniendo una mano en el hombro de su hermano Lori Lenny no quiero sonar pesimista pero creo que debes de dejar de intentarlo dijo mirando a su hermana menor ya que después de 12 años su hermanito nunca ha mostrado alguna expresión luna es mejor que nuestro little bro vaya a su ritmo dijo aunque en verdad quería ver a su hermano mostrar más emociones Len o vamos no es tan raro los sentimientos pueden ser difíciles dijo llamando la atención de sus hermanas Len digo una vez creí estar enamorada pero sólo estaba deshidratada dijo simplemente sin darle mucha importancia mientras que alguien toca la puerta Len yo voy dijo yendo hacia la puerta y al abrirle ve a uno de sus compañeros de equipo Francisco Francisco Len tú escribiste esto para mí verdad dijo con una gran sonrisa mientras mostraba un sobre con un corazón Len es que me dio ser dijo cerrando la puerta para luego ir con sus hermanas y hermano Lori dejando eso de lado Lisa aún no sabes a qué raza pertenece nuestro hermano le pregunto a la niña genio de lentes Lisa nuevamente nuestra unidad fraternal ha evadido mis intentos de extracción sesuad para análisis dijo acomodándose sus lentes Lenny bueno a mí no me importa que es Lincoln sólo sé que es mi hermanito dijo abrazando a su hermano apegándolo hacia ella los dos estuvieron un momento así hasta que Lincoln se levantó y fue a donde está Lily dibujando Lily oye se quejó cuando Lincoln tomó una hoja y los colores que estaba usando Lincoln sin darle importancia empezó a dibujar algo ante la atenta mirada de sus hermanas después de terminar el dibujo se lo entregó a su hermana Len y el cual dio una sonrisa al verlo en la hoja estaba un dibujo de cada una de las hermanas y Lincoln sosteniéndose de las manos donde Lincoln tenía una pequeña sonrisa Lenny Linky dijo abrazando a su hermanito siendo imitada por sus hermanas quienes sonrieron por el dibujo las diez hermanas estaba abrazando a su hermanito con fuerza tanta fue su emoción que así casi pasaron por alto lo que estaba a punto de sucede Lincoln las quiero a todas dijo en casi un susurro con una voz frágil y delicada todas las chicas abrieron los ojos como platos al escuchar esas palabras después de doce años su hermano decía sus primeras palabras y estas eran para decirles que las quería Lola te tú hablaste dijo incrédula de lo que había escuchado mientras las chicas se paraban su abrazo Lily lo hiciste dijo igual que su hermana mayor mientras que Len y chillaba de emoción Len y vamos di algo más dijo emocionada de por fin oír la voz de su hermanito Lincoln él se quedó mirando a Len y Lori oh no jovencito ya sabemos que puedes hablar y será mejor que hables dijo mirando seriamente a su hermano no quería esperar otros doce años para volver a escuchar su voz Lincoln miró por un momento a su hermana mayor para luego irse corriendo Lori vuelve aquí dijo molesta para perseguir a su hermano mientras sus hermanas hacían lo mismo provocando un desastre en el intento de capturar su hermano así comienza un nuevo día para la familia Lola lleno de sorpresas y desastre pero en una casa donde hay un chico y 10 chicas todos los días son un completo desastre